hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos voy a iniciar el vídeo con una noticia acerca de los drones y ya sabemos que van a negociar algunos microchips pero lo que no sabía que hoy me lo compartieron es que le van a dar buff a otros microchips que microchips dice acá en la información que me pasaba si no se las muestro porque estoy en el disco oficial entonces bueno nada le van a hacer buff a los microchips que tienen armas y que son tipo arma entregada así ellos no hacen mucho daño hacen de 1000 a 3000 los que yo tengo en T4 o en T3 no me acuerdo creo que son T3 o T4 pero la cosa es que le van a dar un buff a esos microchips pero no dice de cuánto entonces hay que estar pendiente con eso tengo los datos específicos del robot este que se llama Che que parece un mini alto bueno lo que me llamó la atención es que tiene en total ocho escudos físicos la habilidad se llama átomo que es que aumenta de velocidad y explota la explosión hace 30k de daño el radio de alcance es de 75 metros y el tiempo de recarga son de 7 segundos entonces esos los datos me parecen interesantes porque ese es el robot pues que le va a hacer counter al escorpio por así decirlo lo demás realmente no me acuerdo si han cambiado algo si estas armas sonicas nunca las he probado y cuando las probé no sabía cómo funcionaban así que ni idea el vital minus la habilidad menos la habilidad tiene unos datos que no me gustan si se los voy a decir la habilidad esta de carga que aumenta la velocidad y te lanza para el coño esa habilidad va a tener un tiempo de recarga de 13 segundos no me gusta porque es demasiado o sea el problema es que él tenga continuidad de habilidad o sea carga carga y le metas el escudo y luego carga carga escudo y así va así y por la pinta que tiene 13 segundos va a poder hacer eso porque la carga va a durar 13 segundos según en este tercero así ojo no es oficial no es algo que lo van a aplicar en este tercero y el escudo tiene un tiempo de carga de 13 de 17 segundos entonces hay que estar pendiente esta vez si lo voy a probar a ver de que va ayer me estaban preguntando qué emuladores estoy usando yo no sé para nada no sé si es que ven el vídeo y no lo ven explique en los dos vídeos de ayer que estoy duplicando la pantalla del celular si la estoy duplicando pienso estoy duplicando estoy duplicando pero bueno no estoy jugando en emulador no he probado el remasterizado en emulador supuestamente funciona en la versión de nox y el de player que maneja android 5 no sé muy bien por allí el amigo de a mí que es el que estaba comentando me pasó unos datos pero no estoy en este momento interesado de probar este server perdón el remasterizado en emulador por qué porque estoy jugando esto con celular que la gente me dice que yo defiendo a la empresa mi clan está súper súper poco activo la gente no está jugando está decepcionada fastidiada los nerfeos a mí todo esto también me molesta me fastidia así el punto que yo he tratado de compartir es que existen mil formas de lidiar con ese fastidio con ese enojo y comunicárselo a la empresa así existen mil formas no utilizar el logo la empresa para hacer logos si eso es ilegal no te van a tomar en cuenta muchas cosas que están mal sí pero bueno ya se te me lo voy a dejar hasta allí que tengo en mi cuenta esta es la cuenta odiada la que los llorones se quejan sí entonces que tengo acá bueno actualmente este hog me lo regaló el sistema de creadores de contenido que tiene war robots todos los canales han recibido lo mismo yo recibí este hog a nivel 12 mk1 y ya lo subí a este nivel si este me lo gané en el canal de socks es un canal de habla inglesa así es uno de los encargados de hacer los torneos de war robots otra cosa es que me lo gané ahí y lo estoy subiendo no lo he podido subir más porque no estaba jugando así de sencillo si tengo mi blitz de siempre tengo el falcon de siempre y tengo este nuevo bebé que es el fern rips y probándolo pues no tengo las armas maximizadas como venda las tengo que subir de nivel pero no he tenido plata y bueno y el alto está igual y voy a reunir este latino para el interminos cuando me lo ven en la cuenta de youtube lo pruebo y luego pues ven si me gusta más que el artur entonces pues a nivel 90 el artur me funciona todavía bastante bien y pues eso es lo que tengo sí y no no tengo más nada por allí planeado ni nada así como vieron no he estado jugando si vieron las copas si yo fuese alguien que la empresa que no sé que me la pasaría todo el día jugando con esta cuenta y yo no me la paso con eso porque no soy así si yo juego ahorita juego más que todo ligas baja porque es lo que me está divirtiendo si la cuestión es esa divertirse mucha gente ha olvidado esta palabra diversión ya juego para muchos no es divertido pues ese es el punto y voy a probar porque me han dicho que en vida campeón es una cagada remasterizado yo me imagino que es por los efectos las armas toda esta baila que tengo que poner una cámara de aquí cuando me llegue a la otra voy a poner aquí para poder ver para acá y y poder pues ver bien lo primero que noto acá es el tiempo de espera fíjense un minuto esto tiene una explicación alguien lo dijo en el grupo de youtube oficiales yo no sé si está dividido todavía remasterizado algo así fue lo que escuché pero no recuerdo bien de pana no recuerdo porque ellos comparten mucha información pero yo no siempre estoy allí leyéndola si no lo que me parece interesante es lo que lo leo voy a hacerlo acá a ver ok díganme gente si ustedes quieren que le coloque no le he puesto música de fondo pero ya sé cómo colocarle música a los vídeos yo antes le colocaba música de fondo pero entonces creo que se escuche bastante bien los efectos de las armas y eso entonces díganme si ustedes notan bueno yo me voy a ir hacia acá y bueno aquí viene bueno voy a dar apoyo a este mano si se escuchan bien los efectos porque yo ahorita no escucho los efectos cuando juego no escucho nada así fíjense cómo la gente utiliza esas armas luego que las nerfeen etcétera la gente se queja si todo el mundo está ahorita utilizando las armitas estas que congelan con los microchips que congelan que paralizan perdón y entonces pues eso es lo que no lo van a decir pero bueno ahora apoyo a este man vamos a ver si lo congelamos este man ya lo he visto o bueno no sé si todo el mundo pero me he conseguido gente con ese lich lo que es este man se volteó ok vamos a darle apoyo a este man vamos a hacer que todo el mundo utiliza miren cómo me congelan o sea es como si estuviese mejor que haber en esa meta absurda de la congelar para la discepción pero mataron a mi amigo super mal super mal vamos a ver aquí me van a matar a mí también también vamos a tratar de hacer el mayor grano posible congelado me quedo aquí detrás de este edificio para poder este que ya puso acá esta me van a congelar pero ya como son todos lich como en esta parte están todos con lich voy a sacar un amiguito mata lich por así decirlo voy a dejar que se vendan y le voy a meter un en el hocico un kamehameha ok yo comienzo con este man a ver ajá bueno no sé por qué la amiga me lo cambia hermano no entiendo todavía por qué sin eso este huevo no uy dios mío dios mío como te quedas pegado en esa mierda que horrible qué asco este huevo o sea ustedes lo quieren tener pero es un asco como se queda pegado en miento mono no me puedo mover o sea me destruyó el huevo porque se quedó pegado qué asco esa vaina o sea qué asco de pan no sé cómo bueno no me voy a quejar porque para el banco no tengo qué asco pero qué asco que haga esa estupidez bueno esto no da asco que yo la tomé el mundo no da asco uy creo que queda pegado dios mío es un asco o sea se queda pegado como si es que estuviese chicle o una mierda ahí que se queda pegado totalmente en todos lados o sea el alianza pulmón un hijo alian no no sé nunca me va a hacer a esa amiga quería matarlo si lo que dice bueno me mataron voy a sacar a este amigo a la viene alguien bueno no no creo que vengan por acá no están presionando el equipo contrario entonces pues si no presionan no hay necesidad bueno en mi caso particular pues no le veo necesidad a ir a regalar los bots no voy a quedar aquí a ver si puedo ayudar que el manzito mierda loco Y ya nos robaron la baliza, hay que presionar para este lado. Muy tarde robaron la baliza, yo considero, pero todavía se pueden recuperar. No puedo salir porque tiene 600 metros, me va a violar. Y si me voy aquí, van a venir por esta baliza, que es la nuestra. Yo le voy a hacer daño a ese Hawk, si me va a gerir. No me importa. Si me va a gerir hay que hacerle daño porque si no, la granja sacó otro Hawk. A ver, a ver, a ver. Mierda, mira ese efecto asqueroso hermano. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este efecto de Scorpion? Bueno, voy a considerar que mis amigos puedan presionar allá. Yo voy a presionar ahorita aquí. ¿Sí? Vamos a ver si cuando suelta el Kamehameha me voy a ir. Ups, aquí está. Esto no me hace ni cosquillas realmente. Que si me hace cosquillas. Pero mira como está lento este amigo. Está demasiado, demasiado lento. Cuando tiene el arma incorporada, está demasiado lento. Bueno, aquí va a venir otra vez el Scorpion. No sé. Lo voy a esperar de fuerza acá. Ok. Espérate. Ah, ok. Bueno. Déjame ahora ahorita. ¿Qué más que se voló? A ver, Wallet. A volar. Perfecto. Bueno, ganamos. No presioné, no hice nada. No había hecho ni un millón de daño realmente. Pero bueno, mantuve el control de esa baliza claro que me interesaba. No hay nada. A ver. Dice un millón. Quede casi que de último. Vamos a ver contra quien me tocó. Was, war, bra, 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 Brasil. Bueno, no sé porque es Rios. No sé quiénes son estos argumentos. Nunca los he visto. Esto es un liga maestro. es como si hubiese el over y la maestra es horrible bueno maestro maestro y maestro bueno como son tantos maestros vamos a ver que me tocó a mi primer lugar campeón drink assassins no se quien son maestro de segundo de ward ah este fue el mismo clan quedamos apagados bueno campeón maestro y a ver el último maestro bueno quedamos casi que igual maestro campeón maestro si vamos a escoger uno de estos al azar de estos maestros a ver de que nivel tiene si porque ahorita hay maestros que son de mecaos entonces vamos a ver que tiene este nivel bueno este no es de mecaos nada está súper súper normal si debería estar el maestro con este engacho lastimosamente me imagino que no hay gente jugando en campeón que me colocaron contra tantos maestros si acuérdense que estoy jugando en la mañana son como las nueve por allí no se bueno gente este es mi feedback creo que los expertos se ven mal en liga campeón son demasiados expertos demasiadas armas teletransportación etc etc y se ve mal cosa que no percibo en liras bajas porque la gente tiene armas normales si las básicas entonces pues si se ve feo de verdad se ve feo no era lo que me imaginaba pero bueno voy a seguir jugando voy a tratar de jugar esta cuenta hoy para poder llegar a los 22 millones y subir el Hawk a nivel 9 entonces gente nos vemos en un próximo episodio cualquier cosa nos estamos comunicando por allí les quiero dejar claro que hay gente que me estaba preguntando eso del patrocino de TechSonic ¿cómo tienes que hacer actualmente? tienes que tener 500 suscriptores tienes que tener 10.000 visitas al mes 10.000 visitas hay una norma allí que explica que solamente cuentan las visitas de la primera semana es decir sacas una visita este lunes y cuentan cuentan las visitas que este video obtenga hasta el próximo lunes así más o menos para que ustedes entiendan entonces tienes que tener 10.000 visitas al mes tienes que tener 500 suscriptores te tienes que aplicar al programa de clave de contenido si colocas así programa creadores de contenido guardo a bots y te va a aparecer la página en Google y allí llenas un formulario etc tu canal tu idea tu plataforma etc etc y bueno ellos te aceptan se comunican contigo y hay gente que me ha dicho pasó un día no me responden pasó dos días no me responden pasó una semana no me responden bueno gente ellos se la viven ocupados en sus cosas porque tienen su trabajo y me imagino que mucha gente aplica y no tengo la capacidad de decirles cuánto tiempo se tarda yo me tardé como dos meses es lo que les puedo medio decir entonces gente nos vemos en un próximo episodio bye 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 y no me responden y no me responden Gracias.